Quizás te miro diferente Pues creí que era más fuerte Pasé algún tiempo sin verte Intenté cambiar mi suerte Y no, sigo estando loca por ti Duele saber que eres el aire Aunque por mí tu pecho arde Que tu corazón cobarde Porque la vida va a admitir que yo Soy lo mejor que te ha pasado a ti Pero voy a seguir así Guardándote en mi vida Pues al final descubrí Que olvidarte no es una salida Así que corre amor Buen amor Libre como el viento Que bate mi pelo Y me trae tu recuerdo Solo pa' aliviarme el corazón Así que corre amor Buen amor Mientras que yo sigo Escribiendo canciones Y me pone fueran lo que el Señor Te tenga un día de vuelta Que entres por esa puerta Y solo digas Hola amor Que injusta es la vida Aunque no está todo Todo a veces no rima con felicidad Y me engaño si pienso Que sabría lo mismo Sin ti esta ciudad Pero voy a seguir aquí Guardándote en mi vida Pues al final descubrí Que olvidarte no es una salida Así que corre amor Buen amor Libre como el viento Que bate mi pelo Y me trae tu recuerdo Solo pa' aliviarme el corazón Así que corre amor Buen amor Mientras que yo sigo Escribiendo canciones Esperando que el Señor Te tenga un día de vuelta Que entres por esa puerta Y solo digas Hola mi amor Señorita Ayana Señorita Ayana Que bonito Maimito 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 Eriano DJ Maimito 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 Gracias.